Bueno, pues nos encontramos en las postrimerías de Cruz de Miranda, en una parte de la avenida del Castillo, en ese proyecto que tanta ilusión y tantas expectativas ha generado en la sociedad ponfarradina. No se puede entender cómo nuestro castillo templario, como ese castillo que es referente, ya no voy a decir nacional, sino uno de los castillos más importantes del mundo, esté soportando todo este tráfico. Lo que no entendemos, o mejor dicho, sí entendemos, es la postura del candidato del Partido Socialista. El otro día me comentaba que me iba a ayudar con un pico y una pala para realizar la obra. Solo se puede entender de mentes estrechas, de mentes de poca altura de miras, que no sea capaz de comprender cómo es tan importante esta obra para la transformación completa de la ciudad. Y he tenido multitud de llamadas de técnicos, de ingenieros, de topógrafos, de arquitectos, precisamente apoyando y avalando esta obra, que es perfectamente posible, tanto técnica como económicamente, y diciéndome que parece increíble que haya personas que estén gobernando un ayuntamiento de la importancia de Ponferrada y que estén cuestionando que esta obra se pueda realizar. Es una obra perfectamente realizable, técnica y económicamente. Nosotros lo que queremos es que llegue hasta las postremerías de Cruz de Miranda, es decir, hasta la finalización de estos edificios, y poder ganar también toda esa parte de soportales de este casco antiguo. Principalmente lo hacemos así, precisamente para ganar ese terreno tan espectacular entre la Avenida del Castillo, la bajada de Gil y Carrasco y las postremerías del Mercado Viejo. Evidentemente el tráfico continuaría desde el Mercado Viejo hacia el Hospital de la Reina y habría que recuperar esa traza de calle que está ahí para salir a las postremerías de la Borreca, un poco más abajo. Yo creo que los que conocemos Ponferrada y todo el mundo al que le estamos dando el programa lo entiende perfectamente. Seguiría conviviendo, evidentemente, el paso de vehículos para todos los residentes y es una obra perfectamente realizable. Y es una obra, además, estratégica, ya no solo para recuperar nuestro monumento, sino que, como sabéis que también he comentado, para impulsar precisamente todo el caudal de turismo que viene a Ponferrada hacia el centro de la ciudad, que no conozcan solo una parte de Ponferrada como viene ocurriendo hasta ahora. Muchos de las personas que me han llamado profesionales del sector me han comentado que incluso, nosotros lo planteamos hasta aquí, pero que incluso es perfectamente realizable ese soterramiento hasta la finalización incluso de la avenida del Castillo. Puede pasar perfectamente por debajo del canal de Cornatel. En Coruña, de hecho, hay una obra que se ha soterrado, parte de Coruña, que incluso está por debajo del nivel del mar y no ocurre absolutamente nada. Y luego yo le diría al candidato al Partido Socialista, que parece mentira que en estos años no se haya enterado, que guarda el coche en una plaza del ayuntamiento que está soterrada, no se ha caído el ayuntamiento, que yo sepa, y hay hasta dos espacios más soterrados en esta ciudad, como es Pérez Colino y la avenida de Compostilla, donde tampoco se ha hundido ninguna avenida y hay unos parkings debajo donde transitan coches e incluso se aparcan. Vienen comentándonos el estudio que tenemos realizado y que hemos encargado, en torno a 4,5 millones de euros, 5 millones aproximadamente. Es una obra perfectamente realizable. Habida cuenta que todos sabéis que en el 2008 el Puente del Centenario costó en torno a 12 millones de euros, por lo tanto, no estamos hablando para nada, como dicen algunos, de obras faraónicas. Nosotros tenemos altura de miras. Nosotros volvemos a insistir que vamos a hacer esta obra, que es muy necesaria y que va a haber un antes y un después en la transformación de Ponferrada, para que Ponferrada vuelva otra vez a sonreír. Por lo tanto, ni pico ni pala. Lo que hay que tener es voluntad política. Si yo soy el alcalde de Ponferrada, desde luego que es una de las obras principales que va a transformar a esta ciudad y va a haber un antes y un después de esta obra.